Escuche lo que se está rumorando Pero en él solamente están hablando Dicen que abajo me había quedado Pero en él Dios me estaba preparando Hoy me siento bendecido La vida me está sonriendo Y me siento agradecido Todo se está devolviendo Así que no me preocupa Y me tienes sin cuidado Todo lo que están diciendo Lo mío está cosechado Sé quién estuvo siempre pa' mí Yo tengo todo bien presente, claro que sí Sé quién habló y se burló de mí Recuerdo todo lo que hablaron, claro que sí Y cómo olvidar eso que viví Y todo lo bueno y lo malo que aprendí Pero en la vida debe subir Listo para lo que venga hay que resistir Escuche lo que se está rumorando Pero en él solamente están hablando Dicen que abajo me había quedado Pero en él Dios me estaba preparando No meterminé No me acuerdo No me acuerdo